Que beta yo si vengo del dinero, me esmero por la cultura, siempre como un guerrero Y tu tienes pinta de todo mamá, huevo menos de rapero Yau, 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 quien coño dijo que la pinta hermano va a ser el rapero Tu si tienes duro de pinta, pero compraré los buhoneros Entonces, para que veas como yo me aplico, pionero, eres el gestionero de los raperos que son maricos Los raperos que son maricos conviven o te danse, con pinta o sin pinta contra mi no llevo a chance Soy más arrecho que el cáncer y te mando pa'l cielo y que pa' descanse Y que pa' descanse, porque en esto ya te aterra, para mi tú eres un gafo, solo eres un hijo de perra No tienes ni criterio, maldito, tú no eres serio, te vas para el cementerio y te darás tres metros bajo tierra Tres metros bajo tierra, tú no tienes remedio, está claro hermano que pa' esto no eres serio Está claro hermano que en el culo te lo entierro y está claro que cuando se trata de esto no me aferro Yo no me aferro, si quieres llamas a tu equipo, en el culo te lo entierro, acaso habla de sexo con los tipos Puede ser de pana hermano, porque eres un pelele, habla de sexo con los tipos porque no lo quieren las mujeres Pero no lo quieren las mujeres, hermano, ese no es el caso, está claro que mi lírica van duro como un balazo Entiendes que con lírica yo te pego un coñazo y tú de contenido y flow en este beta estás escaso Y no tienes tu cuerpo Ajá Ya, 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 ya Tú eres un soñero, te boteas por dos treinta ¿Tú eres por dos treinta? Ahí va Tú no hables de palabras, tú no hables de balazo, yo te voy a mostrar, te voy a meter un moñazo Y te voy a meter un moñazo, te voy a meter un moñazo ¿Qué moñazo, yo soy un moñazo? ¿Qué moñazo? ¿No sabes lo que te dice? esta claro que mi flow te deja cicatrices entiendes hermano tu eres un aprendiz que es lo que es y yo un botellazo de anillo te deja directrices yo conozco estos grafos rapeando son burlas de actrices tu dices y te compintate eso ya no vale tu eres aquí mi hijo y no hagas que te pises no hagas que te pises hermano anda con esos animales esta claro que en este beta yo rompo instrumentales entiendes hermano asi que inhale y exhale que usted ni compinta me llega esta en pañales porque yo lanzo contenido mira como esta contigo ya me tienen aburrido que tu partes instrumentales estas fuera de homosexuales parte de lo que tienes hermano que yo parto son los oidos tu parte de los oidos hermano eres un mama niema que dilema entiendes que yo ando en el sistema yo soy un mal parido que tiene un flow divertido y llámame cuando me rica los talones entema entema porque para mi esto es un problema sigo demostrando hermano que tu me amas la niema las rimas de tu intene esa meta no te conviene porque tu mamas el pene porque eres una nena una nena hermano no sea grosero esta claro hermano no lleva chance en este vito a pinta con el rapero esta claro hermano tu jeva me la llevo para el cuarto y tu me mamas el huevo tomamos el huevo esto no es muy práctica viste que te lanza puras rimitas muy básicas hasta ser pana rapero tu no exhibe rimas básicas y el paso y te la escribes hermano en esta venta tu eres muy malo no te lanzo básico te lanzo de estructura entiendes hermano que esta montado por el palo y tu no te preparas conmigo porque tu yo es basura tiempo 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 eres un mero tu no eres mi rapero te lanza de estructura si no estas a mi altura mira